hola muchachos estamos en un dispositivo xiaomi mira que yo tengo aquí el redmi note 9 una excelente funda por supuesto no bueno tenemos acá el redmi note 9 o cualquier xiaomi y pues no podemos mover ninguna aplicación no la podemos cambiar de lugar y nosotros pues queremos modificar y nada aparentemente pues nos dice diseño de la pantalla fijado hay que mirar que ese es un mensaje de la configuración actual que tenemos en pantalla es decir que se están bloqueando los iconos no los podemos cambiar no los podemos mover de lugar es solamente compartir y desinstalar o obtener la información qué pasa con esto pues sencillo nosotros nos vamos a dirigir acá a la pantalla de configuración de inicio y nos vamos aquí a ajustes y luego quitamos diseño fijado de la pantalla de inicio y con esto ya nosotros podemos modificar donde nosotros querramos lo que viene siendo la aplicación o eliminarla de ahí del grupo como sea lo más importante de todo esto es que ya sabemos cómo modificar por ejemplo si queremos sacar la aplicación de aquí solamente es entrar a la carpeta e ingresarla ya que esta vez se fue aquí está aquí adentro todavía está aquí adentro la listo y la carpeta quedó con la aplicación está sola pero yo voy a sacar para que la carpeta sea eliminada listo mis amigos aquí estamos con este excelente consejo para nuestro dispositivo xiaomi si te gusta pues dale me gusta y déjame tus dudas en la caja de comentarios recuerda que las actualizaciones y todo el contenido de huawei está ya empley misael ahí está mi canal en la descripción de este vídeo dios les bendiga hasta la próxima